Hola, Molly. Qué emoción visitar las cuevas, ¿no? Sí, ya quiero ver el Paseo de la Muerte. Ah, ¿Paseo de la Muerte? ¿Qué es eso? No lo sé, pero suena bien. Bien, toda esa charla del Paseo de la Muerte me preocupó un poco. Yo seré su guía. Oh, no me gustan mucho las alturas. No hay otra manera de... ¡Ya veré en el otro lado! Si eso no es lo más salvaje del mundo, no sé qué será.